Tuve en sendas y planizas, en año que fui puestero En año que fui puestero, un perro criollón y obero Con mancha negra y cenizas, haciendas, pumas y brisas Campo grande y desolado, me vieron con él al lado Y al día y la tarde durmiendo, me parece estarlo viendo Que duerme junto al recao Me lo dejó un tal Marcelo, que se juega la concreción Que se juega la concreción, maltratado sin condición Y di parador al vuelo La verdad me vino al pelo, ya que perro no tenía Y al preguntarle ese día, ¿cómo se llama el cachorro? Me contestó sin engorro, yo le llamo el honganía Pues desde entonces quisiera describirlo sin atajo Que aprendió solo el trabajo de cien tareas camperas Ovejas, vacas, mañeras, con él las arriaba igual Y embretando en un corral como otro se defendió Y yo creo que murió sin morder un animal Pucha que perro de aguante De garra y de voluntad De garra y de voluntad Pues lo mismo arriaba atrás Como atajaba adelante Y en esa lucha constante Desquilabaño y juntaba Hasta dos horas pasadas En el campo que en arboló Lo he sabido dejar solo Con las ovejas rodeadas De día muy mansejón De noche alerta en el rancho Bastante bueno pa'l chancho Pero mejor para el león Y si yo en un redomón Salía medio asustado Me iba siguiendo lejado Como un gaucho lo destacó Jamás me asustó un macaco Pucha que perro educado De pelo criollón y overo Astuto, fiel y entendido Nunca otro perro he tenido Como ese compañero Esto lo entiende un campero No el pueblo que a diario veo Y pienso en mis bordoneos Al arriar mis decimales Y habrá cien perros iguales Pero mejor No lo creo No lo creo